Hola comandante Hola amigos, bienvenidos a la operación Engranaje Envenenado Esto es XCOM 2, yo soy Maugan, jugando este gameplay en dificultad de leyenda Hombre de Hierro, aquí tenemos ya preparados a nuestros hombres y mujeres Para afrontar esta misión muy difícil, con un montón de enemigos, con muy mala leche Tenemos a Runeco, Granuja, Paquete, Bombardero, Necrón, Bola de Fuego Estos van a ser 83 de puntería nada más, Bombardero todavía Estoy pensando que lo mismo la voy a dejar en casa chicos Me voy a llevar a Big Joe, que siempre es valor seguro Que luego las pasamos canutas Vamos a ver, Big Joe, te vas a venir al equipo titular Me voy a llevar a Big Joe La verdad es que ya a estas alturas del juego Bueno, Bombardero es sargento todavía, le queda mucho para ascender Y casi es que ni merece la pena ya Bueno, la sacaremos de vez en cuando, pero en misiones muy difíciles Estoy pensando que para qué sufrir, ¿no? Vamos a llevarnos a los mejores Ya a estas alturas del gameplay Vamos a ver Le voy a poner las perforantes Como tenemos ahí huevo libre, que hoy no le hemos puesto armadura El gancho lo lleva a Necrón Pues le ponemos ahí un poquito más de protección Bueno, pues yo creo que sí Así que me voy a llevar a Big Joe en lugar de a Bombardero Y ya estamos listos chicos Nos llevamos a nuestro Psíquico Runeco Granuja Papadopoulos Paquete Godonguana Big Joe Necron Necromorfo Y Bola de Fuego Park Bueno, 111 más 15 Esto sí es puntería chicos Bueno, ya sabéis que zona de eliminación Es un valor imprescindible ya a estas alturas de juego Y con la dificultad Y el número de enemigos que empiezan a salirnos ya Así que nos vamos Sky Rangers En posición para despliegue Reconocimiento interceptado una transmisión de un transporte de tropas de Adven Que la resistencia inutilizó en esta zona Los alienígenas no han conseguido ponerlo en marcha Así que vamos a intentar hacernos con todo el material que podamos encontrar No les alegrará vernos Eliminen a la resistencia enemiga Y aseguren la zona Bueno, vamos a saquear ese transporte Menas 1-5 El transporte de tropas de Adven está cerca Ataquen y eliminen a las fuertes enemigas Bueno, estamos como en un cementerio En posición elevada Eso sí, lo cual es buena noticia Bueno, esta misión de suministro Yo no recuerdo que nos da exactamente La verdad es que suministro no es que necesitemos Tenemos de sobra Aleaciones, etcétera, etcétera Lo que nos hace mucha falta son datos Chicos, ahora mismo Nuestra prioridad es conseguir datos Para poder Contactar con más regiones Y lo primero de todo Recuperar Sudáfrica Y poder atacar esa misión especial Que nos queda por hacer Así que espero que nos dé datos Esta misión No lo recuerdo muy bien, la verdad Vale, por aquí acaba el mapa Con lo cual no creo que haya nada Vamos a avanzar para Para esta dirección A ver que vamos viendo por ahí Bueno, ahí vemos ya Ahí está, ahí está el transporte Es una nave de advent Averillada Y bueno, vamos a saquearla Han montado rápidamente Ahí un puesto avanzado Con vallas y demás Probablemente también alguna torreta Es posible encontrarse Y vamos a tener cuidadito Big Joe Big Joe Vamos a colocarle ya En posición En posición En posición para abrir fuego A todo lo que se mueva Granuja Adelante Necron Adelante Nuestro psíquico Estoy en marcha Tengo el enemigo a la vista Oh, oh Ahí tenemos Ya Enemigos Vemos un lancero Vemos un lancero ahí Vale Vamos a poner ahí A bombardero A golpe de granada A distancia de granada A distancia de granada Más bien Y a paquete Bueno, como estamos Ocultos Vamos a colocarnos Antes de Hacer cualquier Tontería Allá voy Y papadopoulos Podemos hasta Bajarle abajo Incluso Vale De momento Nos vamos a aguantar Porque está bien Aprovechar siempre La ventaja De altitud Vale Vamos a ver Si patrulla No se quedan ahí Oh Son anmex Y crisálidas Esos son crisálidas Chicos Bueno, recordad Que tenemos un evento Oscuro en marcha Que añade crisálidas A todas las misiones Vale Con lo cual Vale Pues sí que se han movido Vamos a avanzar Hasta aquí A papadopoulos Voy a la posición Designada Y no los vemos Estoy por mover aquí A Big Joe Para tener más ángulo Para disparar a todas partes Aunque no sé si es buena idea Porque si hay crisálidas por ahí Cuanto más cerca nos pongamos Más al alcance de ellas estamos ¿Vale? Allá voy Voy a bajarle Vale Ahora sí los vemos Vale Sí que se han movido Estos mamones Sí que se han movido Vale El rango de detección Llega hasta ahí Vamos a avanzar un poquito Acercarnos a su posición Y aguantar De momento vamos a aguantar No vamos a No vamos a atacar todavía Se largan Se largan para allá Se largan para allá Aunque no están muy lejos Porque fijaos dónde está El rango de detección Bueno de hecho Ahí tenemos Un arconte Vale Pues vamos a acercarnos Un poquito más Ahí tenemos Confirmado Cobertura completa Fuerzas hostiles avistadas Antes he visto Antes he visto un lancero Eran escudadas distintas Vale Aquí hay un arconte Y el de escudo Y el lancero Lo hemos visto Irse para allá antes Bueno Vamos a seguir acercándonos No hay prisa No tenemos contador Vamos a intentar Hacerlo lo mejor posible Ahí vuelve Ahí vuelve el lancero Chicos Ahí vuelve Vale Ahí no me puedo poner Porque me ven Yo no sé Qué probabilidad De controlar A estos Tiene Runeco Desde ahí no los ve Pero estaría bien Controlar a alguno De ellos Directamente yo creo que voy a Darles caña Vamos a ver Vamos a dejar Abacodopoulos en guardia Esto es novena nadie Con lo cual los vamos a dejar Ahí solo abacodopoulos Y vamos a cargarnos A ese Venga Buen disparo Buen disparo Un oficial Toma De bienvenida Vale Ostras Que mamón Que ha subido Vamos a ver Tenemos dominio Oh Me gusta Un 100% Me gusta Con lo cual Runeco Ra Va a entrar En tu mente Colega Ya es nuestro Ahí está Vale Bueno Necron Se va a cargar Al oficial Ahí está Nos queda Nos queda un arconte Por ahí abajo Por alguna parte Tú ya has disparado Nos vamos a quedar En guardia Chicos Porque ese mamón Va a venir Ese mamón Va a venir Vale Le voy a poner Protocolo De ayuda A él Para que se quede En guardia ¿Vale? Ahí está Mirad dónde está Para que no sé Por qué no le vemos bien Vale Tú te quedas En guardia En guardia Y a esperarle Qué mamón No viene Vale Pues vamos a mandar A por él A nuestra mascota Vale Y le vamos a dar Un pedazo De 55% Uf Esto es que Tiene mucho De esquivar Tiene mucho De esquivar Disparo 45 Bueno Vamos a intentar Aturdirle Vaya leche Le ha dado Muy bien Vale Pero ha llamado A sus primos Bueno Últimamente Los arcontes Vienen Como en plan Muy En 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 grupitos ¿Vale? Bueno Ha llamado A sus primos Pero no pasa nada Porque Nuestro amigo Se va a quedar ahí Esperándoles A que avancen En el siguiente turno Vale Vamos a cargarnos A este Que es el que tenemos Aquí más Más a mano 98 Vale Te tenemos Colega Y nos vamos a colocar A esperar Al enemigo Ahí está Vamos a ver Si Paquete Se lo carga Bueno Estos esquivan Que da gusto Esquivan Que da gusto Nos vamos a poner A esperar A esta gente Vamos a colocar A ver Desde ahí Los veo No Desde aquí Si Bueno Aquí también Tengo cobertura No me hace falta Moverme Así que vamos a Ablandar a uno De ellos Por lo menos Vamos a dejar Bola de fuego Se lo cargue Tú le vas a dar Candela A uno De ellos Vale Como tenemos Andanada Ah no Este es Rubén Vale Rubén se va a quedar En guardia Y tú te vas a proteger Aquí en cobertura Completa A ver Desde ahí los veo Venir Probablemente Vamos a ponerle aquí Allá voy Quizás sería buena idea Lanzarles una granada Ahora mismo Una granada O un misil Vale Por ejemplo El tuyo Y ya los dejamos Tocados de verdad Vamos a intentar No cargarnos Suministros Porque Todas estas cosas Que hay alrededor De la nave Son suministros Vamos a ver Ahí No sé si me ha movido En el último momento Y se me va a quedar Este fuera Me cago en la leche Míralo Ah Se me ha movido Bueno estos fallos Estos fallos Estos fallos no molan Vale No molan Porque Ese ya estaría muerto Y fíjate O sea se me ha movido En el último momento Y le hemos dejado fuera O sea hay que tener Mucho cuidado Siempre con eso Mucho cuidado Mucho cuidado Vale Vamos a dejar en guardia Podríamos lanzar otra ¿Vale? Pero es que no merece la pena Nos quedan más enemigos Y no merece la pena Vamos a aguantar En guardia Míralo Grisálida Grisálida a la vista Y Andromedon Toma ya Ya va a empezar Big Joe A repartir esto Pa Y ese porque Tiene dos de vida Se va por el lancero El lancero Esquiva Muy bien El lancero Tienes que aguantar Todo lo que puedas Queda Buah Le han rodeado Le está cayendo La del pulpo Bueno de hecho Acabamos de perder A nuestro lancero Bueno Lo bueno es que se han quedado Juntitos Y podemos matarlos De una atacada Prácticamente Pero tenemos ahí Un problema Y tú estás sin balas Guau Vale Tú deberías ponerte a cubierto Eso es otro problema Podemos ponernos a cubierto Con el gancho Sin gastar movimiento Va a ser que no Vale Bueno Aquí se impone Granada Eso está claro Eso que se queden ahí Juntitos Nos viene muy bien Porque ya Los tenemos Donde queríamos Ahí Fíjate Bola de fuego Ha hecho limpieza De la buena Tenemos una quesalía Por ahí Que nos va a llegar Ojito al parche Porque eso Es importante Tenerlo en cuenta Entonces Vamos a Recular A poner Distancia Toda la posible ¿Qué hay ahí? Arbunéco Lo vamos a dejar ahí En guardia Por si viene la crisálida Tú desde aquí Tampoco puedes hacer nada Vamos a ver Si nos cargamos A estos mamones Va a ser A la distancia De pistola Y si me pongo aquí También Bueno Pues le voy a poner A cubierto Y va a ir Con la pistola Por él Aunque es muy poco daño Muy poco daño No merece la pena Prácticamente Vale Vamos a ver Vamos a pensar Aquí te queda una bala Estaría bien cargarse a ese Pero este aún Va a venir a por mí Vamos a quitarnos Al sectoide Del medio Y recargamos Para el próximo turno Estar listos Vale Pues vamos a ir a por él A ver Aquí le veo Si Vamos a ponernos en completa Aunque un 25 No es nada lagueño Bueno Hay que cubrirse No queda otra Le puedo soltar Dos de pistola Que bueno Algo harán Vale Para ir quitándole Un poquito de vida Aunque tiene mucho blindaje Bueno Si encima fallamos Si encima fallamos Mal rollo Bueno Vale Venga Va Tú en guardia Tú en guardia No sé si Lanzar el Fíjate Lanzar el La baliza Para que se vaya por ella Que bueno Podemos soportar Un ataque Vale Vamos a dejarle en guardia Se queda Eso nos viene muy bien Eso nos viene De lujo Problema Que tú no le ves Mierda Vale Moviéndome aquí No me va a disparar Vale Porque es Dentro del mismo No Vale No Voy a lanzarle Dos de pistola Esto no es bueno El bono de Papadopoulos va a encararle 32, madre mía, 17, la verdad es que estos están aquí muy lejos. Vamos a retroceder y nos vamos a quedar en guardia a esperarle otra vez. Bueno, poco a poco, si se queda ahí en guardia no es mala noticia, ¿vale? El problema es que de aquí no les veo. Si se acercan, le dispararán. Bueno, las que salen se mantienen a distancia de momento, pero en cualquier momento nos van a venir a por nosotros. Vamos, vamos, vamos. Hay que acertar. Bueno, le estamos toreando, que es buena señal. Tú ahí no le ves. Vamos a flanquearle. No, no llego a flanquearle. Mierda. Vamos a ver. El problema es que había crisálidas por ahí, eh. Ojito, que si nos acercamos mucho la podemos liar. La podemos liar. No quiero gastar la granada ni las bombas con él todavía, ¿vale? Un 63. Vamos a intentar el 63. Está durito. Está durito. Mejor de gastar este disparo de balas pantalla azul hasta que no esté en este modo robótico. Tendría que intentar quitárselo de otra forma. Vale. A ver, ¿desde ahí le veo? No. Mierda. Desde ahí sí. Vale, voy a intentar. Joder, un 47. Es que está el tío agarrado como una garrapata, macho. Vale, vamos a intentar dos disparos de 50-50. Alguno le dará. Voy a intentar primero el devapado Paulus, que no tiene balas pantalla azul. Venga. 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 Demasiados fallos. Podemos inspirar a alguien para que se quede en guardia. Bueno, venga. Pues no nos queda más remedio. Hay que matarle con esta. ¡No! Un 97. Ha fallado un 97. La madre que lo parió. Voy a inspirar a Paquete. Sigue adelante. Para que se quede en guardia. Bueno, para que se quede en guardia o dispararle. A ver. Venga. Vamos a intentar el 63. Lo que no quiero es que me suelte una bomba de ácido. El mamón este al final. ¡Ay, la madre que los parió! Bueno, dejamos en guardia a Big Joe y nos merecemos todo lo que nos pase. Por todos los fallos que hemos tenido. ¡Mátalo! ¡Por fin! Por fin. Por fin. Bueno, me ha costado. Por fin. Bueno, me ha costado. A ver. ¡Estoy sangrando! ¡Ah! Vale. Está sangrando. Muy bien. Pero... Vamos a recargar y ya está muerto. Vamos a hacer el enemigo. Vamos a ponerle aquí. ¡Ahora! Vamos a ponerle aquí. ¡Mátalo! 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 Venga! Bueno, por fin Por fin, vale, vamos a ver Vamos a volver Vamos a reponernos Y bueno, todavía nos queda por aquí telita De momento dos crisálidas que hemos visto por ahí antes Mientras podamos mantener posición elevada Siempre es conveniente Vamos a recargar Necron Necron Vamos a ponerle ahí y recargamos A ti vamos a ponerte aquí Y recargamos Bueno, hay que curar a granuja Pero antes vamos a ir avanzando A ver que nos encontramos por ahí Había una crisálida por allí Yo no sé si acercarme y hacerla salir O aguantar por aquí los caballos Vamos a curarle primero Y vamos a mover ahí Bueno, como no vemos a nadie Vamos a aguantar Tenemos a Bola de Fuego por aquí Que va a avanzar un poquito también Bueno, habiendo crisálidas Conviene siempre Quedarse preparado ¿Vale? Míralo No vienen, ¿eh? Fíjate Bueno, vamos a acercarnos Vamos a hacerla salir ¿Vale? Bueno, están jugando con nosotros Voy a seguir provocándolas Y aguantar aquí Qué mamonas, ¿eh? A ver, esto está en línea con eso No, si nos metemos aquí Perdemos visión ya Pero me gustaría eliminarlas Antes de seguir para allá Porque esto Nos puede explotar en la cara ¿Vale? Bueno, esa música Indica algo Bueno, vamos a Poner a Papadopoulos de Cebo Pues estaría bien Que te vinieras para acá Y vamos a mandarle El protocolo de ayuda O si le atacan la crisalia ¿Vale? Bueno, pues nada Nos están chuleando, chicos Nos están chuleando A ello voy Mira, ¿sabéis qué? ¿Qué paso? Paso porque al final Me va a costar caro Y no quiero Vamos a quedarnos en guardia Otro turno más Y paso de ellas Están muy lejos Así que vamos a por nuestro objetivo Que está ahí Como no hay nadie Vamos a juntarnos De momento hasta ahí Y vamos a bajar Ya para avanzar Porque no podemos Estos aquí atrás Ya no tienen distancia No tiene sentido Vamos a tirar para abajo Bueno, pues Las crisalidas Siguen chuleando ahí Como decís Ven aquí Que no me pillas Pues ahí os vais a quedar Como no vengáis vosotras Paso Bueno, seguimos Sin ver a nadie Por aquí Aunque hemos oído Sonidos Hemos oído ruidos Estamos aquí Con mucha cautela A Roneco También le vamos a llevar Porque si no Desperdiciamos el cara a cara ¿Vale? Estos francotiradores Pistoleros No son tanto Para dejarlos atrás Como para que vayan Con el equipo ¿Vale? Todo cubierto Todo cubierto Aquí hay movimiento Ojo Ojo Que Papadopolu Dice que hay movimiento Más crisalidas Más crisalidas chulescas Bueno, pues nada No vemos a nadie Chicos Están tímidos Oh Hola Madre mía Tres códices Tres códices Y un bicharraco Bueno Y aquí hay que sacar Ya la artillería Ahora sí Ahora sí A por ellos Nos dejamos Desde fuera O no No Les doy a los tres códices El Cerbero Lo dejamos para luego Vamos a intentar Vamos a intentar No cargarnos los suministros La putada Que se nos van a Que se nos van a clonar Y vamos a tener seis códices Con lo cual Casi conviene Intentar Acabar con alguno de ellos De un disparo crítico Por ejemplo Contigo Si le doy Lo mataría ¿Vale? Porque tengo balas Pantalla azul Con lo cual Vamos a intentar Quitarnos a uno de en medio Vamos Necron Ahí está Vale Nos hemos quitado Dos enemigos de golpe Porque se habría clonado ¿Vale? Un 54 Vale Aquí la bomba PEM Es ideal Cuidado Que luego Se nos mueve Y la liamos Vamos Vamos a ver Ahí Fíjate Aturdidos Y tenemos andanada ¡Oh! Tenemos andanada ¿Para qué? Para soltar otra bomba Ahí Quitarle Esos siete de blindaje A este mamón Que fijaos Que cantidad de blindaje lleva Nos cargamos al códice Bueno, nos ha salido redondo Porque los códices Los hemos neutralizado Sin que nos Causen problemas ¿Vale? La crisálida Que había por aquí Yo no sé si la pillaremos También Aunque esté bajo tierra No lo sé Bueno, vamos a ver Bola de fuego Bola de fuego La verdad Esparciendo muerte Y destrucción Ahí Bueno, pues ya Mira Es que no voy a andar Con tonterías Vamos a sacar Vamos a sacar Todo lo gordo Ya Ahí Esa armadura Fuera Le quedan dos Todavía Dime que le ves Le ves ¿Quién me queda? Me queda Runeco Que tiene otra PEM Pues a por él Y tengo grieta del vacío A ver Le quedan 13 de vida Si le tiro la PEM Supongo que está bien Es posible Que me lo cargue ya Conseguimos cargarnoslo Sin que nos Ataquen Es un win Pero de los grandes Tres Tres Venga Si te lo cargas Big Joe Hacemos el día No me falles eso Tío Que jodido Vale Me quedas tú Voy a lanzar La baliza Por si acaso Nos atacas Aunque creo Que está aturdido Pero Por si acaso Si no recibimos Ningún impacto Mejor Está aturdido Vale La cristalida Bueno Mira Ahí está Y Ah Pues nos ha venido bien Lanzar la baliza Porque se ha ido a por ella Fenomenal Vale Vamos a cargarnos A ese mamón 58 68 64 Voy a usar cara a cara Que me gusta Espera Espera Primero Mano relámpago Disparo de gratis Con pistola Toma Y ahora Y ahora Vale No sé por qué Creía que llegaba Bueno Acabamos de desperdiciar El cara a cara Ahí A lo tontorrón Pero bueno 40 Madre mía Todo el alma Lo podríamos matar Vamos a asegurar Esa muerte Y a ver si nos cargamos Al cerbero Lo de muerte Desde las alturas Está muy bien Para recargar el arma Tenemos un porcentaje De mierda Para disparar A este tío ¿Por qué? Bueno Vamos a intentarlo Venga Papadopoulos Falla Vale Ahora sí Bueno Y esto no se ha acabado Por lo que veo Bueno Bueno Sí Las grisálidas Siguen Dándonos por saco Debe ser lo único Que queda Ya Vale Pues nada Vamos a ver Si vamos a por ellas A ello voy Nos están chuleando Las jodidas grisálidas Bueno Como no disparan Como que nos da un poco igual La cobertura Ahora mismo Vamos a Provocarlas Si tú lo dices Venga Venga Venid ya Vamos Que mamonas Que jodonas Que jodonas A la orden Me van a hacer ir hasta allí Macho Mira Verás Ah que está bajo tierra Vale Necesito un poco De munición Si 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 que le ha hecho daño Si Si que le ha hecho daño Si que le ha hecho daño Vale Venga Vamos a esperarlas aquí Tú te quedas ahí Tú ahí Y tú ahí Bueno Por fin Menas 1-5 Estado confirmado Todos los enemigos han caído Y la zona es segura Menas 1-5 Estado confirmado Misión cumplida Bueno Misión cumplida Disculpad Pero He tenido que parar un momento Que tenía una llamada telefónica importante Que no podía dejar de contestar Bueno Pues lo hemos conseguido chicos Nos volvemos a casa con un herido Nada más Nos hemos cargado a 16 enemigos Hemos tenido ahí un poquito de 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 que nos han chuleado ahí La crisálida Para arriba y abajo Pero bueno Completado Y vamos a ver que suministros nos llevamos Quiero datos Quiero muchos datos Que es lo que realmente ahora nos hace Bueno Bola de fuego se ha salido La que más daño Y más ataques ha realizado Y volvemos a casa Con la satisfacción del deber cumplido Hemos saqueado esa nave de suministros alienígena Y vamos a ver Y vamos a ver Que botín Nos traemos Bueno Bueno había un porrón de enemigos Lo bueno es que hemos conseguido Enfrentarnos a ellos de manera escalonada Cuando más cosas Más feas se ponen las cosas En estas misiones Es cuando bueno Por lo que sea Por movimientos Que no se deberían hacer tan rápido O lo que sea Se te juntan varias escuadras Y es cuando te la lían Pero bien Además hemos podido pillar ahí A los códices Y al cerbero Ahí en grupito Con las granadas PEM Con la granada Los hemos No nos hemos dado tiempo A reaccionar Y eso bueno Nos ha facilitado mucho las cosas Bueno y tenemos a Papadopoulos Que asciende A Sargento Y vamos a poner el correr y disparar Ahí está Bueno datos Quiero datos No No nos dan datos por esto Mierda Pistales Aleaciones Suministros De todo menos datos Estupendo Bueno pues fijaos Tenemos suministros Para parar un tren Podemos comprarnos Otro Avenger Casi Si quisiéramos Vamos a Aquí Bueno ya tenemos esto Coño lo tenemos aquí parado Tenemos ya El traje de éstasis Para investigar Y hay que ponerlo en marcha Ya Esto estábamos ahí Perdiendo el tiempo Pero hemos pasado unos días Sin darle caña a esto Vale En el campo de pruebas Tenemos núcleos del erio No Así que no podemos de momento Hacer nada más La escuela de tácticas Nada Eso no nos hace falta para nada Tenemos ya comprado Absolutamente todo Con lo cual Nada En nuestro laboratorio Si tenemos a nuestro nuevo recluta Entrenando A Johnny Mahoney Que está por ahí Escondido No se le ve Armamento Podríamos construir La verdad es que Mar de éstas No tiene sentido Porque no las vamos a usar Lo que si podríamos construir Es alguna cosita de éstas Por tenerla Un escudo mental Va Un escáner de batalla Mina de proximidad Vamos a probarla Venga Vamos a coger una A ver si podemos En algún momento Nano botiquín Voy a construir alguno más ¿Por qué? Pues para cuando Hagamos esa misión De los especialistas Podremos llevar Algún más de un botiquín Porque llevaremos Seis especialistas Con lo cual Voy a construir tres Venga Y otra Otra de pantalla Aquí tirando la casa Por la ventana Ya Bueno y vamos a seguir Y vamos a ver Cómo nos las ingeniamos Para conseguir datos Energía del Avenger No nos hace falta Para nada Con lo cual Nada Aquí tenemos un surtido Variado Pone aquí Y que yo no sé Si nos dará datos Es que fijaos Tenemos tres Y no hay manera De conseguir datos De ninguna otra forma Poniendo rumbo Al distrito del este De Estados Unidos Eso o escaneando En el cuartel general Pero que va subiendo Muy muy poquito Los datos Bienvenido comandante Tenemos un comando Un científico Nada Esto no nos sirve Para nada Vamos a ver El mercado negro Porque necesitamos Recuperar Sudáfrica De momento Bueno Aquí sin datos Pues ya veis Nada de nada Pues chicos Que camino Seguimos Tenemos que recuperar Sudáfrica Para hacer esta misión Del cerebro del codice Bueno Vamos a por esto No tenemos otra cosa Que hacer ahora mismo A ver si Con la esperanza De que eso nos dé Algo de datos O que salga Algo que nos dé datos Perder Sudáfrica Ha sido un revés La verdad Un momento Voy a poner Algún líder A entrenar Joder Y los tengo ahí Los tengo ahí Vamos a poner A Paquete Otra vez Venga Que le teníamos Por ahí Ay No No me deja No me deja A máscara Venga Vamos a poner a máscara Que ya va subiendo Disciplina De fuego Todos los aliados A distancia De mando Del líder Tienen un más 10 A la probabilidad De impactar En disparos En disparos de reacción En disparos de reacción Pero esto es pasivo Un más 10 En disparos de reacción Esto no está mal Este no está mal Oscar Mike Gasta una acción Gasta una acción Para conceder a todos Los aliados A distancia De mando Una bonificación De movilidad De más 3 Durante el resto Del turno Hostia Esto puede ser interesante Para esas misiones De evacuación En las que Bueno Pues como se nos quedó Carcajada A ver Que no llegaba Por un par De casillas Usar esto Y Pero vamos Son Son A ver Solo he podido Aumenta Con cada nuevo líder Estos son cosas Muy puntuales Vale Casi no merecen A ver Vamos a ponerle Disciplina de fuego A entrenar El ovni Ahí tenemos el ovni Chicos Reacción inmediata Avanzada Bueno Vale Esto es tontería Todo Bueno Como no tenemos Nada que hacer Vamos a ir a la base A ganar algo de datos Lo que podamos Mientras tanto Ese ovni Va a ir a por nosotros Ya eh Poniendo rumbo Al sector 10 Ya nos está buscando Ya nos está buscando Chicos Vamos a tener la misión Del ovni A poco tardar Avance menor Avance menor Bueno Vale Vale chicos Pues tenemos misión Que nos va a dar 116 de datos Lo que necesitamos Poniendo rumbo Al sector 11 Tenemos misión Misión del consejo Misión de la resistencia Y nos va a dar Y nos va a dar El soplo De aire Que necesitamos Para recuperar Sudáfrica Misión difícil Arconte Víbora Neutralizar Objetivo Vale Hay que neutralizar Al objetivo O imagino que Epo también Vale Para conseguir los datos Va a haber que traerlo vivo Cerbero Andromedón Vale Pues ¿Quién se viene? Se va a venir Genio Va a venir Rubén Runeco Nuestro psíquico de cabecera Asesino Vamos a traer a Kron A ver si ya por fin Nos asciende Y Vamos a traer Bueno Pues líder de equipo Vamos a llevar a Junior Líder de grupo Vamos a llevar dos granaderos Esta vez Incombustible O bola de fuego Venga O incombustible Venga Pues ahí vamos Vamos a echar una bomba PEM Vamos a echar Una de pantalla azul Y te ponemos Empato Incombustible Incombustible Vamos a ponerle una mina de proximidad Chicos Vamos a estrenarla Kron 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 El traje de espectro El rifle Y munición perforante Asesino Vas a llevar Traje War Impacto crítico Llevar el lanzador Blaster Y ahí Blindada a tope Que vas a estar ahí En la línea de fuego Runeco Runeco ya tienes Traje War Creo ¿No? A ver Si Tienes Eso Tienes lanzador blaster Otra bomba PEM Está bien Y nuestra Especialista Le vamos a poner Un traje War Se nos acaba El lanzador blaster Lanzacohetes Y el botiquín A ver Creo que no No Me he arrepentido Porque llevamos dos granaderos Llevamos potencia de fuego De sobra No nos merece la pena Perder ese slot En el que vamos a llevar La baliza Eso es Vamos a cambiar La bomba PEM Por la mina Vamos a probar la mina ¿Dónde está la mina? ¿Dónde coño está la mina? Ah, si la lleva ella Ya Vale, vale, vale Vale Pues vamos a cambiarla Por el escáner de batalla Venga, vamos a ir probando cosillas Y a ver si realmente resultan útiles Bueno chicos Pues este es nuestro equipo hoy Este es nuestro equipo Vamos a llevarnos a Genio Runeco Asesino Kron Incombustible Y Bradford Jr Y para verlo Os espero en el próximo vídeo No faltéis Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!